Muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirnos acompañarles en esta tarde de martes. Espero que se la estén pasando muy a gusto, que esté siendo un día productivo. Si vamos manejando y nos vas escuchando por el 990 de AM, la XCT, la T grande de Monterrey. Está muy padre el tráfico, si te toca que hay un embotellamiento, pues aquí estamos para acompañarte. Si tú nos estás viendo desde tu hogar, en tu oficina, en el trabajo, por Multimedios 2 o el 12.3 de HD, muchas gracias por volvernos a acompañar. Estamos en ¿Qué haces? El día de hoy tenemos a una asociación civil que se encarga de cultivar a la gente, de darle herramientas para que su camino sea más fácil, para que su vida sea más exitosa. Así es que vamos a descubrirla juntos, a conocerla. Ellos son Delfines AC. ¿Nos acompañas? Aquí nos encontramos. ¿Qué haces? Está al aire. Son las... Son las 6 de la tarde con 3 minutos. Hoy martes 14 de marzo, 21 grados, de abril, perdón. Ya me retrasé un mes. Son las 6 de la tarde con 3 minutos. Y bueno, pues agradecemos a usted su preferencia, porque día con día el objetivo de este programa es que tú conozcas las asociaciones civiles que hay aquí en Nuevo León. ¿Por qué? Porque algún día pueden ser de utilidad para ti o para alguna persona que conozcas, que tenga alguna necesidad, que necesite de este tipo de servicios. Entonces, quédate con nosotros de 6 a 7 de la tarde. Hoy vamos a conocer, como decíamos, a Fundación Delfines. Y bueno, si tú quieres estar aquí presente en este programa para que la sociedad te conozca, hay diferentes formas de contacto. Puedes mandar un correo a leopoldo.delreal.com o también por nuestras redes sociales nos puedes escribir. Mandar algún mensaje es en Twitter, arroba que haces y también arroba fundación MMAC. Así es que, pues comunícate con nosotros y bueno, pues los teléfonos aquí en el estudio, por si te gustas comunicar, es el 8881-9962. Así es, Alejandra Rubí González, muchas gracias. Como quiera hay que visitar al ginecólogo si te retrasas un mes, porque es importante que no te pescan las sorpresas. Y con nosotros, con nosotros el día de hoy Fundación Delfines AC. Fundación Delfines está en Avenida Cuauhtémoc 129, en la colonia residencial Cuauhtémoc, en Santa Catarina, Nuevo León. Ellos tienen el teléfono 1644-5153. Y está con nosotros el licenciado Ángel Salvador Tapia, que es el presidente del consejo. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, muchas gracias por la invitación, Ruperto. Muchas gracias a ti por verte. Igual, igual. Igual, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué no nos cuentas, Ángel, qué es Fundación Delfines? Y cómo no, mira, siempre le, a todo el mundo nos pregunta, Iván, ¿y cómo nacen, no? Nos tocó en el 2006 un grupo de amigos y amigas, de un modo espontáneo, con más ganas que con conocimiento de causa. Se nos ocurrió que todas nuestras inquietudes respecto al prójimo podríamos irlas formalizando y podría impactar a la sociedad. Y me refiero a que con más ganas que con conocimiento porque la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil nacemos así, espontáneamente, con muchas ganas, mucho ánimo. Y en el camino, pues nos hemos ido profesionalizando y nos ha permitido cada vez ser más eficientes y que los recursos humanos, nuestros voluntarios, que son una parte importante en la organización, podamos impactar de un modo más eficiente. Y así nace, por eso nace, pero ¿para qué nace? ¿Para hacer qué? Principalmente para aumentar el capital humano. Es decir, ciertamente nuestra organización es de asistencia social. Apoyamos personas con bajos recursos, gestionamos una silla de ruedas, un bastón, un medicamento. Pero más allá de la asistencia social, encontramos que hay otra parte que podemos desarrollar y es esa parte no tangible, pero muy importante, que permite que el ser humano logre la plenitud. En materia, por ejemplo, de derechos humanos, en materia de participación ciudadana y otro de nuestros rubros, además de ese, es el apoyo a otras organizaciones de la sociedad civil. Donde, como tú sabes, pertenecemos a la red estatal de organizaciones de la sociedad civil, donde nos hemos conocido, hemos interactuado y hemos estado con otras organizaciones aprendiendo y compartiendo parte de las experiencias que hemos tenido. Esa es la parte más padre, Alejandra. Así es. Y a mí me gustaría saber, bueno, me da curiosidad y también para que la gente sepa, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Fundación Delfines? Y uno a lo mejor lo menciona y piensa, obviamente, en los animales, en una asociación que puede ser ecológica para el medio ambiente. ¿Por qué ese nombre? Fíjate que el nombre nace precisamente a partir de la naturaleza del delfín. Es como un símbolo para nosotros. Ciertamente, parte de nuestro objeto social es la ecología, pero estamos más orientados al desarrollo humano. Entonces, lo del delfín es un símbolo para nosotros, por la nobleza y por esa... Viven en comunidad, se ayudan todos. Le ayudan mucho y todo eso. Y tienen estrategias para conseguir alimento juntos, para migrar, cuidar a los bebés. Así es. Entonces, eso fue lo que nos... Interesante. ...nos ayudó a tener algo que nos inspirara. Te decía, nacemos de un modo espontáneo, así de que unos cuates nos juntamos y vamos a hacer una asociación civil y vamos a salvar el mundo. Bueno, apenas vamos aquí, todavía no alcanzamos en todo el mundo, pero bueno, estamos... Pues ya tienen desde el 2006. En 2006. En diciembre del 2006 nos constituimos y hemos ido aprendiendo mucho. Nos hemos obviamente sensibilizado demasiado y, como decía, al estar armando la red de organizaciones con Fundación Multimedios, con Cáritas, con Fundación Nueva Castilla, con Promesa Femenina, que somos la red que hemos estado trabajando juntos, pues ha sido una experiencia... ¿Qué te digo? Tú has estado ahí con nosotros. Cuéntanos a toda la gente que nos está viendo y que no saben qué haces. Bueno, principalmente reforzamos a otras organizaciones de la sociedad civil. Ahorita estamos en un proceso de certificación para instructores sociales en Cáritas y en varias organizaciones, donde logramos que los instructores que dan una capacitación, ya sea de oficios, puedan tener una certificación en conocer, que es donde les van a permitir certificar sus competencias. Esto, déjame lo pongo en palabras muy sencillas. Esto es, que capacitan maestros, que ya son maestros, pero los certifican ante autoridades competentes para poder que estas personas sean maestros en tu comunidad, sean maestros en tu colonia de alguna actividad que te puede ayudar a ser mejor, a tener un oficio y hacerte de recursos en caso de que no hayas tenido la oportunidad o de que tu especialidad, lo que te has dedicado toda la vida, no tiene ahorita movimiento, no hay trabajo. Entonces, Fundación Delfines, ellos se encargan de ahorita, porque ahorita todavía no están dando las clases, apenas van a empezar. Entonces, en este tiempo, para no perder el tiempo y optimizar siempre recursos, se capacitan maestros, personas que pudieran enseñarle a otros a hacer oficios, a hacer cosas, como pastelería, a lo mejor arte de bombones o tejido, o tejido con macramé, o utilizar hoja lata para hacer algunas actividades, o poner uñas, o cortar el cabello, o maquillaje, cosas que a ti te pueden dejar un ingreso desde tu casa, que no es oneroso poner un negocio que lo puedes hacer en tu casa, y entonces con esto mejora la economía familiar. Y aprendes a administrar también todos los recursos, porque no nada más es vender, vender, y me lo gasto, y luego... No te enseñan. Así es. Exactamente, Ale. Te enseñan a cómo tener un poco más de pedagogía para transmitir el conocimiento, porque no nada más hay que tener el conocimiento, hay que saberlo transmitir. Y en estos cursos que ahorita está teniendo Fundación Delfines, ahí te enseñan a acomodar la clase, a tener un programa de trabajo, un programa... A saber venderte, como dicen. Y a saber enseñar, ¿cómo te diré?, transmitir tu conocimiento, porque hay que tener un programa. Porque a lo mejor sabes, y dices, ¿y cómo le hago?, ¿cómo voy a hablar con la gente?, o me da miedo poder entablar una conversación con alguien, ofrecerle un producto. Entonces, Fundación Delfines te apoya para que realices todo eso, y ¿quiénes son las personas que pueden inscribirse?, adultos, señoras, señores, ¿desde qué edades? En el caso de los cursos de formación de instructores, es a través de las organizaciones, porque capacitamos a los instructores que ya tienen las organizaciones de la sociedad civil. En este caso, como Cáritas, Fundación Nueva Castilla y ellos, ya yo creo que en un mes más ya estamos teniendo un resultado de impacto muy fuerte en compañeros que ya se están certificando. Esta parte es una vertiente solamente de las actividades de Fundación Nueva Castilla. Sé que hacen otras cosas, Ángel, ¿en qué más participan en la sociedad? El año pasado, en el mes de julio, impartimos un curso de formación de promotores de desarrollo social comunitario. Es decir, estamos generando líderes dentro de las comunidades que tengan, bueno, primero la intención, dos, donar un poco de su tiempo para venir a capacitarse con nosotros. Les damos cursos de derechos humanos, les damos cursos de organización comunitaria, y una vez que ya están capacitados, ellos salen a sus comunidades a buscar el desarrollo social de su comunidad. Ciertamente, sí asisten, sí asistimos, porque en el camino el compañero se va a encontrar que alguien tiene una necesidad urgente. La atendemos o la canalizamos, pero intentamos que se logre un empoderamiento social comunitario. Oye, qué bueno que capacitan a los líderes, porque siempre, toda la vida ha habido líderes, y creo que ahí tenemos una gran cuna de corrupción, en donde los líderes y las lideresas de las colonias hacían cosas en su beneficio personal. Digo, ofrecían que les vamos a ayudar a... Pero era más para acá que para allá. Pero era más para acá que para allá, exactamente. Entonces, espero, dime si por ahí vamos, los líderes que ustedes o las personas que ustedes les dan capacitación, va dentro de esa capacitación la conciencia de valores, de no ser un líder corrupto, porque a la larga esto perjudica más. Uno se presta como líder a conseguir terrenos que no son urbanísticamente factibles, y como quiera ahí meten a la gente, y luego esta pobre gente no tiene drenaje, no tiene servicios de agua, de luz. Y luego les andan quitando las casas. Luego ya que construyen, les andan quitando las casas, no se pueden pavimentarlas, porque es propiedad privada, las calles. Y, en fin, se han causado grandes problemas a través de la historia. Claro. Por líderes corruptos. Entonces, qué padre que ustedes estén formando líderes con valores para que realmente lo que hagan sean cosas dentro de la legalidad. De la legalidad. Y, además, lo primero que les... en lo que se les capacita es en la corresponsabilidad social. Es decir, no podemos estar esperando a que el gobierno llegue y nos resuelva, porque los gobiernos son resultado de la misma sociedad. Es decir, y la otra realidad es que a los gobiernos se les batallan mucho para que se les dé la adivinación. Entonces, si yo soy un ciudadano que pertenezco a un comité ciudadano dentro de mi comunidad, de mi colonia, una característica que tienen nuestros comités es que son horizontales. Es decir, no es el líder supremo del barrio. No hay jefes subordinados. No, 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 es horizontal. Es horizontal. Qué bien lo entendiste, Alejandra. Exacto. ¿Puede que los acostaban a todos? No. Ellos... No. Entonces, es un líder... un liderazgo comunitario horizontal, donde lo primero que les mostramos es la gran corresponsabilidad que tenemos como vecinos, con el gobierno, que ciertamente sí es el sujeto obligado. Porque, bueno, los ciudadanos contribuyen, directa o indirectamente, pero principalmente el ciudadano tiene la corresponsabilidad de ir mejorando su entorno. Al menos de no empeorarlo. Al menos de no empeorarlo. Y no estar constantemente quejándose de lo mal que está la plaza, del problema que hay en la escuela, del otro problema que hay de pandillerismo, pero la participación social real que impacta, pues es nula, ¿no? Entonces, buscamos que nuestros comités ciudadanos, los ciudadanos, arriben a un empoderamiento real, donde entendemos que un empoderamiento viene siendo esa capacidad de autogestión social, dos, y de autodeterminarse como comunidad. Pasa muy común, es muy común, yo creo que a todos nos ha tocado verlo en las organizaciones, que el gobierno llega y le dice, vamos a hacer esta obra. Sin embargo, no hay un estudio previo donde vean si realmente esa comunidad va a requerir esa obra. Y los vecinos se enmudecen, hacen la obra, y después de que está terminada la obra, se quejan. O sea, ponen una calle donde pasa el arroyo, nueve, y ya está todo inundado. Exacto. Y, por ejemplo, en el asunto de Contraloría Ciudadana, se hace una obra, bueno, ¿qué tiene que hacer el vecino? Están haciendo un puente, están haciendo una calle, métete a la página de transparencia del ayuntamiento o del gobierno del estado, y a ver a cómo compraron la varilla, cómo el bulto de cemento. Aparte es una obligación, aparte es nuestro dinero, ¿no? Que contribuimos. ¿Pero para qué sirve que yo me dé cuenta de cuánto costó? Ah, porque... Que la compraron muy caro. Porque como ciudadanos, una, te das cuenta cuánto costó. Dos, vas a hacer el comparativo contra otro tipo de obras. Y tercero, hay una herramienta que casi no usamos, que es la Contraloría Social, donde te constituyes comité ciudadano de Contraloría Social y puedes exigir a la autoridad, no sé, que sea más transparente con la obra. Incluso, este... Ahí sí, ya se puede denunciar de un modo real si una obra lleva sobre costo. Esa parte me está gustando, porque pues para saber que están robando, eso ya lo sé, no tengo que meterme a ninguna parte. No, no, no. Dime cómo se constituye esto de la Contraloría Social. Todas las obras, todas las obras sociales de impacto, la que sea. Incluso, por ejemplo, hablamos de programas sociales, los de alimentarios, todos los programas, de todas las dependencias, la ley obliga a que se haga una Contraloría Ciudadana, una Contraloría Social, que son los vigilantes, siempre son los beneficiarios, ¿no? Si a mí el gobierno me da un apoyo de alimentario, tengo derecho a exigir el padrón de beneficiarios. ¿Quiénes son? Porque a veces llega un apoyo y se va para otro lado a gente que no necesita el apoyo. Están construyendo un puente. Yo puedo ir con la autoridad que lo está desarrollando, solicito ser un comité de Ciudadana de Contraloría y ellos tienen la obligación de darnos las herramientas para nosotros vigilar cómo se va, cuánto cuesta la obra, cuándo la vas a empezar, cuándo la vas a terminar y poder exigir. ¿Para eso tengo que estar afiliado a algún partido? No. ¿Tengo que estar afiliado a algún ciudadano? Un ciudadano... O sea, nos juntamos los vecinos de la colonia, de la cuadra. Decimos, ¿sabes qué? Vamos a formar un comité de Contraloría Ciudadana. Así es. Te metes en internet a una página... Sí, una página, la de transparencia y puedes acudir con la autoridad que está desarrollando o ejecutando la obra y ahí es donde te constituyes. Oye, qué padre. Vamos a hacer una muy pequeña pausa, por favor, para venir a seguir con Fundación Delfines AC. Ellos se encuentran en el 1644-5153. Quiero recordarles a todos, por favor, que hay que donar sangre. La unidad de sangre este lunes va a estar en Home Depot Revolución. Así es que si quieres donar sangre, si tienes esa cultura, por favor, súmate. Así es. Seis de la tarde con 20 minutos. Continuamos más con más de Fundación Delfines. Quédate con nosotros. Altea Guinalá te invita al festejo del Día del Niño el domingo 26 de abril a las 2 de la tarde. Disfruta en vivo de show de Beli y Beto de Multimedios Televisión. Dile adiós a los pendientes en Altea Guinalá. Por fin llega la aplicación oficial de Multimedios que reúne todo lo que necesitas. Noticias locales y nacionales en tiempo real. Reportajes deportivos, estadísticas y marcadores. También puedes disfrutar de la señal en vivo de Multimedios Televisión y de los momentos más divertidos de tus programas favoritos. Escucha lo que quieras con nuestras estaciones de radio con streaming en vivo. Multimedios en todos lados y a toda hora. Absolutamente. Baja la app en iTunes y Google Play. Y miren lo que traigo, raza. ¿Saben qué? Vengo a robarles una sonrisa aquí a la estancia María Esperanza. ¿Saben qué? Son puras personas de mi edad que saben qué. Algún día me dijeron oye, a ver qué día nos vienes a cantar el Watifor y por eso los estamos visitando. Miren, pásenle por acá. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Pasándola. ¿Eh? A ver, ¿cómo está? Ay, pasándola. ¿Pasándola? Con los años, peleándome con los años. ¿Qué está en la tele, no? Conan Vick. ¡Conan Vick! ¡Conan Vick! ¡Conan Vick! ¡Conan Vick! ¡Conan Vick! ¡Conan Vick! Le manda muchos saludos Chavana. ¡Ah, Chavanita! Chavanita, bueno. Salude Chavana acá a las cámaras. Saludo para Chavana. Muchas saludes, Chavanita. Eres precioso todo. Mira este muñeco. Todo mi corazón. Les doy las gracias por estos momentos que nos hicieron pasar tan felices y también por el regalo que nos dio estos jóvenes que son ratos, pero muy alegros, que nunca, siempre se van a quedar en nuestro corazón grabados y siempre recordaremos. Y que no los olviden, ¿verdad? Ah, desde luego que no, corazón. Que no los olviden. De ninguna manera. Muchísimas gracias. Fue la visita de Conan Vick en el asilo La Esperancita. Eso. Es correcto. Hasta la vista, baby. ¿Qué haces? Está al aire. Seguimos conociendo de Fundación Delfines Hace con el licenciado Ángel Tapia. Gracias. Recuerden, por favor, que estamos en el mes de la colecta de Cruz Roja Mexicana. Es bien importante que te sumes en donde te encuentres el ánfora para donar. Déjale ahí. Necesitamos poner más o menos cinco pesos por cabeza. Niños, mujeres, ancianos, jóvenes, todos cinco pesos. Con esto, si todos donamos, vamos a poder llegar a la meta de 20 millones de pesos que se requieren para poder hacer 39 mil viajes de llamados de ambulancia al año. Gasolinas, mantenimiento de las ambulancias, equipo. Hay que estar orgullosos de que tenemos las mejores ambulancias de Latinoamérica en este servicio. Y la Cruz Roja Mexicana no es una entidad de gobierno. A ellos no las mantiene el gobierno, no le dan impuestos, no le dan dinero, ¿ok? El dinero se recibe de donativos. Por eso tú y yo somos los responsables de tener una Cruz Roja que, marcando al 065, Ale, van a tu auxilio. Y gratuito. En cualquier parte del estado, en Zaragoza, en Anáhuac, en Colombia, en cualquier carretera, van a ir hasta donde tú estés. No importa si traes un carro de marca alemana, si traes un carro japonés, si es último modelo, si es viejo. Aquí no hay clase social, aquí no hay qué partido perteneces. Todo el mundo es atendido por igual en Cruz Roja Mexicana. Así es. Y para esta colecta tenemos una edición especial de balones, Ale. Están firmados por los jugadores de Tigres y Rayados. Es una edición limitada, así es que con tu donación te puedes llevar este balón de la Cruz Roja. Así es que es un ganar-ganar. Te llevas el balón y apoyas a la Cruz Roja también. Aquí estoy viendo todas las firmas de los jugadores del equipo Rayados, porque yo tengo aquí el balón de Rayados. Esto es una edición especial que se vende en la Tigre Tienda y en la tienda oficial de Rayados. Es importante que si eres de los seguidores lo tengas. Esto, acuérdense que estamos en la semana de qué? Ah, es la semana del clásico. Así que llévele, llévele. Sí, llévele, llévele. Como buen, yo creo que aquí, Alejandra Ángel, cuando realmente eres de seguidor de Hueso Colorado, si realmente estás viendo que tus equipos se suman, dejan de ser aquí rivales para ser un solo equipo contra la necesidad de una emergencia para que te ayuden aquí, y entonces todos los demás debemos de aprender cómo sí nos podemos unir y cómo en estas acciones buenas que hace nuestro equipo debemos de respaldarlo. Por eso, ya sea que comprando el balón en estos lugares en donde está en venta o sin que dejes de adquirir la pulsera, la pulsera que conmemora la ayuda a Cruz Roja Mexicana por parte de tigres y de rayados. Esta la puedes encontrar en el 7-Eleven, la puedes encontrar en las farmacias de la Oro, la puedes encontrar en algunas tiendas de autoservicio. Y si no eres ni tigre ni rayado, tenemos también la pulsera roja de Cruz Roja Mexicana y te queda esto para que lo pegues en el refri, recordándote que con marcar el 065, Cruz Roja va a llegar hasta aquí. Oye, porque a veces se nos olvida el número con las emergencias. Hay que tenerlo en el celular. Hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo en el celular, ambulancia 065, Cruz Roja. Y también, si te da flojera ir a hacer un donativo a un lugar donde están las ánforas respectivas, pues puedes meterte a la página www.cruzroja.org y ahí te vas a encontrar un apartado que dice donar. Y ahí por internet puedes poner que en tu tarjeta te cobren el donativo que quieres. También creo que es importante inculcarle a la gente que cuando vamos manejando, oye, si va a una ambulancia hay que cederle el paso porque uno nunca sabe si la persona va realmente grave, si va herida, que necesita llegar con urgencias al hospital y nosotros a lo mejor por también querer llegar rápido a nuestro destino no le damos el paso. Entonces hay que ponernos siempre en los zapatos de las demás personas. Dios quiera que nunca estemos ahí adentro de la ambulancia, por eso es importante tener esa educación. Y mira, más vale que Dios quiera que estemos adentro de la ambulancia y no que nos quedemos tirados a media venta. Así es. Entonces, aquí no hay que pagar, aquí no hay que pagar miles de pesos para estar suscrito a una cosa que van a ir por ti. Yo se los platico en mi experiencia personal, yo estoy suscrito, estaba porque ya me salí, de esas ambulancias que van a tu casa cuando estás enfermo. El día que me infarté no fueron. Quien fue por mí fue Cruz Roja Mexicana Increíble y ahí no tenía que pagar. Hago un donativo anual, un donativo anual, una vez al año y con esto tenemos el mejor servicio. Son ambulancias de primera, que traen equipo de primera, primeros auxilios que tienen para infartos, para estabilizarte. Así es que no lo dudes. Hay que tener este servicio médico para todos, al alcance de todos, por cinco pesos por cabeza. Si cumplimos con esto anualmente, vamos a garantizar que tú, tus hijos, mi familia, tu familia, estén seguros de que van a llegar a un hospital a tiempo y van a ser atendidos. Así es. Y pues continuando aquí con Fundación Delfines, pues tienen otros programas que también nos puedes platicar, licenciado. Ale, pero espérate, porque este programa de la fiscalización ciudadana me puede encantar. Me están abriendo, me están abriendo los ojos, Ale. Iré a conocer otros programas que también están bien interesantes. Bueno, ¿qué quieren que hagamos? Vemos primero otros programas y luego volvemos a que nos digas cómo puedo fiscalizar. Porque es algo que todos nos sentimos con las manos atadas de que estamos viendo que los baches están en toda la ciudad y no puedo hacer nada, pero sí pude haber hecho, pude haber, cuando lo estaban arreglando, entonces, por lo que me dices, pude haber revisado en esta página de internet cuánto les costaba arreglar mi bache y cuando se vuelve con la siguiente lluvia se vuelve a destapar, entonces, como vecinos, puedo ir a denunciar que la autoridad pagó, voy a inventar, 10 mil pesos por tapar un bache que ya está destapado otra vez y es oficial la denuncia y entonces ya se puede hacer algo oficialmente contra las autoridades que no cumplen con su trabajo o bien con las empresas que le dan servicio a la autoridad y que la están haciendo tonta para saber quién es aquí el ratero, si la autoridad o la empresa que no cumple el proveedor. Son las 6 de la tarde con 30 minutos, me parece perfecto que continuemos con ese tema, pero después de un corte y además te puedes comunicar con nosotros si tienes alguna duda o quieres saber un poco más, alguna pregunta específica, puedes hacerlo al 8881-9962. Continuamos con ¿Qué haces? En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD, tu voz es nuestra voz. Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos la oscuridad de la trata de personas, somos el turquesa de tus derechos. No somos el gris del salario mínimo, somos el turquesa del salario justo. No somos la sombra de los políticos de siempre, somos el turquesa de la gente como tú. Piénsalo bien, nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza. ¿Qué opinas de que el PAN se promueve como un partido de buena moral, pero tiene políticos que adquieren pornografía infantil? ¿Qué opinó? Pues que no tienen... Terminemos con la pornografía infantil. El PRI impulsará y aprobará las penas más severas para quienes cometan este tipo de delitos. ¿Qué opinas de que los políticos del PAN presumen tener valores familiares, pero en sus reuniones de trabajo organizan fiestas con sexo, servidoras pagadas con tus impuestos? ¿Qué? Son unos hipócritas. El PAN cree que te puede engañar, pero ya conocemos su doble moral. ¿A poco no? El gobernador de Chihuahua, César Duarte, formó un fideicomiso por 65 millones de pesos para hacerse accionista de un banco de nueva creación, al que su gobierno estuvo fondeando con recursos públicos a lo largo de tres años por más de 80 mil millones de pesos. Por ello, está acusado penalmente de la probable comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. En Acción Nacional, apoyamos el Sistema Nacional Anticorrupción para que quienes se aparten de la ley y atenten contra los bienes públicos no queden impunes. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD. Tu voz es nuestra voz. México vive una historia triste, amarga e injusta. Sus gobiernos privatizaron la banca, Delmex, Ferronales. Le cargaron al pueblo la deuda multimillonaria de los bancos. Aumentaron los impuestos, entregaron el oro, sus playas, su petróleo. En el Partido del Trabajo estamos luchando porque los mexicanos escribamos una nueva historia. Partido del Trabajo, seguridad y justicia para la salvación de México. ¿Qué haces? Continuamos al aire. Son las... 6 de la tarde con 34 minutos. Continuamos con Fundación Delfines AC. Fundación Delfines que se encuentra ubicada en Avenida Cuauhtémoc 129, la colonia residencial Cuauhtémoc en Santa Catarina, Nuevo León. Y que tienen el teléfono 1644-5153. Ellos son una asociación civil que por lo que nos han ido explicando, concientizan a la ciudadanía para tener mejores opciones de vida, tanto en capacitación como en concientización social. Ahorita estábamos viendo entonces la posibilidad que tenemos que yo desconocía de constituirte como contralor ciudadano junto con tu grupo de vecinos si están haciendo una obra que directamente te afecta o te incumbe, te beneficia. Para ver los costos, la realización, los tiempos. Y en caso de que esta obra no quede bien, puedas hacer una denuncia oficial, ya sea porque cobraron mucho más que haciendo un comparativo con el costo que tendría con otra constructora, ya sea porque las terminadas no son los que están cotizando. Pero fíjense que interesante como tenemos aquí una opción que obviamente nadie dice, pues para que no le muevas y no hagas nada. ¿Qué más hace Fundación Delfines? ¿Qué más hacemos? Bueno, el programa de formación de promotores, ese ya lo comentamos, que ese es donde impactamos en parte en la contraloría. También vamos a dar un curso en junio, a partir del 15 de junio en Santa Catarina, de introducción al voluntariado. A veces muchas personas también, al igual que o como nosotros empezamos, queremos ayudar, pero desconocemos cómo ayudar. Entonces, les enseñamos como principalmente la parte de ir liberando al voluntario del prejuicio, ¿no? Es que voy a ser voluntario en mi comunidad, pero la vecina de enfrente, como a veces cuando barre me echa la basura, no, a ella no la ayudo. Aquella otra es de una religión distinta. A mí no, tampoco, porque de seguro... Entonces, vamos formando al voluntario en un contexto de igualdad, de solidaridad... De incondicionalidad. De incondicionalidad. Y qué decir, lo que ahorita dicen los líderes, a veces se van, como podríamos decir, corrompiendo. Se van mafiando, corrompiendo, se sienten algunas veces dueños del beneficio a la comunidad, ¿no? Entonces, por eso entre más horizontal realicemos la capacitación, entre más ciudadanos estén capacitados, bueno, solita se va oxigenando la sociedad. Entonces, los voluntarios, como ustedes saben, y todas las organizaciones, siempre tenemos en ellos una gran herramienta, porque son voluntarios y lo que tienen, pues es voluntad. Y la voluntad mueve mucho más cosas, mucho más conciencias, que a veces hasta el dinero, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, eso es lo que nos ayuda mucho. Bueno, también tenemos un programa que vamos a, igual a partir de junio a tener, que es Jóvenes en Red. Este es para jóvenes también que deseen hacer universitarios, estudiantes de bachiller, que deseen hacer su servicio social, pueden acudir a nuestra organización, hacer su servicio social, y nosotros durante el primer mes del servicio social los vamos a capacitar. Lo mismo, en organización comunitaria, en desarrollo social, en asistencia social. Entonces, ya les van sumando sus horas. Exactamente. Y ya después le dan su carta de liberación. Exactamente. Una vez que ya los capacitamos el primer mes, después los mandamos a hacer el servicio a su comunidad. Volvemos a lo mismo. El joven que se sienta corresponsable en su comunidad, lo enseñamos a ir, de hecho muchos ya lo saben, de hecho los jóvenes de modo natural, todos los que alguna vez fuimos un poco más jóvenes de los que ahora estamos, fuimos inquietos, tuvimos esa necesidad de ir a ayudar al vecino, y que bueno, a veces conforme va pasando el tiempo, perdemos ese interés porque no lo vemos rentable, por decir algo así. Pero los jóvenes de modo natural tienen esa inquietud, quieren ayudar a su comunidad, de modo natural están inconformes con todo. Qué bueno, yo siempre les digo, qué bueno que los muchachos están inconformes con su entorno, sino cómo transformas una sociedad. Así es, que preguntan, que desafían, que quieren nuevas ideas. Exactamente, y que lo cuestionen todo. Si no cuestionan todos los jóvenes, pues entonces nuestra sociedad está condenada al fracaso. Entonces los chavos que quieren hacer su servicio social, pues son bienvenidos en Fundación Delfines, pueden acudir, los capacitamos el primer mes y después los mandamos a cumplir sus metas sociales en su comunidad. Una opción más en la que Fundación Delfines hace ayuda, aporta a la comunidad. Ellos están, los pueden localizar en el 1644-5153, y están en Santa Catarina, en la avenida Cuauhtémoc 129, en la colonia residencial Cuauhtémoc. Nos decía también Ángel, cuando llegamos al programa, cuando nos estábamos presentando, que hacen sinergia con otras asociaciones. El día de hoy, por ejemplo, mandaron a Ángel con un recadito, que le avisemos a toda la gente que el día 17 de abril va a ser el Día Internacional de la Hemofilia. Sí. Y va a haber un evento. Va a haber un evento, nos invita la compañera, presidente de la Asociación de Hemofilia, Silberia Maribel Curiel. Van a tener un evento, el evento es el 17 de abril a las 10 de la mañana en el Sindicato de Agüedrenaje. ¿En el Salón de Agüedrenaje? En el Salón de Agüedrenaje. Está ubicado ahí por Matamoros. Está Gonzalitos y Ruiz Cortines. Gonzalitos y Ruiz Cortines. Nosotros vamos a acompañarlos. Son compañeros que han tenido mucho trabajo en la comunidad. Y la hemofilia, yo creo que es algo que muchos, en lo personal, desconocemos exactamente. Es correcto. Qué es, qué causa, por qué aparece. Y esos son los grandes temas que hay que subir a la sociedad. La vez pasada, recordando un poquito del impacto que ha tenido un minuto contra el cáncer, igual decíamos, han tocado temas que no, por ejemplo, el cáncer testicular. A veces, por prejuicios sociales, no tocamos el tema. Entonces, todo eso hay que hablarlo. Todo hay que decirlo. Entonces, la hemofilia, el cáncer... En el caso del cáncer, la maravilla es que la mejor arma que tienes para combatirlo es saber. El conocer nos ayuda a evitar que se crezca, que se propague el cáncer. Entonces, si lo detectas a tiempo, en el 90% de las veces, los cánceres son curables. Entonces, ya tenemos ahí un hándicap a favor, un beneficio. No tengas miedo de aprender a tocarte, de aprender a revisar tu cuerpo. Hablábamos aquí en alguna ocasión, Ángel y Ale, que la sexualidad es algo con lo que nacimos. No hay que tenerle miedo al descubrimiento, a que los niños pregunten. No hay que satirizar el sexo, porque estamos viendo que en la actualidad, jovencitos de 12, 11, 13 años, están teniendo ya vida sexual activa. A lo mejor, en mis tiempos también era y yo no sabía, pero no se sabía que fuese así. Antes era un tabú, y hoy, gracias a Dios, ya la gente habla más de estos temas, ya se imparten cursos tanto para la prevención, para conocer, o sea, tantas cosas que nos benefician. Entonces, hay que tener esta comunicación para que tus hijos tengan responsabilidad acerca de su propia sexualidad. Y dentro de esta parte va la revisión para prevenir el cáncer, para revisar si tienes una coloración distinta en la piel, si tienes una bolita que no estaba antes, si un lunar cambió de tamaño, cambió de forma, creció. Todo esto nos puede ayudar a tiempo. Igual es la hemofilia. La hemofilia que se decía que era la enfermedad de los reyes, porque en Europa todas las casas reales, como se casaban primos con primos y todos eran pura familia, nada más cambiaban de país. Entonces, en Europa la hemofilia se le denominó la enfermedad real, la enfermedad de los reyes, porque muchas casas reales padecían esto. De hecho, el heredero al trono, el príncipe o delfín, no sé cómo se le diga, el hijo del zar, Nicolás II, era hemofílico. Y estas personas, una de las características que causa la hemofilia es que como que no se coagula, se rompen las venitas por dentro y empieza a haber hemorragias, con un golpe que te das, si te llegas a cortar, no va a coagular la sangre. Y es muy delicado que tengas una vida normal. Los niños que tienen este padecimiento, hay que tener ciertos cuidados, hay que tener una educación especial para que cómo corren en el jardín, cómo se les puede tratar, qué cosas sí pueden jugar, qué cosas no pueden jugar. Entonces, este día 17 de abril, que es el Día Internacional de la Hemofilia, la Asociación de Hemofilia de Nuevo León, así se llama, nos está invitando a las 10 de la mañana a que asistan a una conferencia a este respecto de la hemofilia en el auditorio del Sindicato de los Trabajadores de Agua y Drenaje, que está en Gonzalitos y Ruiz Cortines. Una felicitación a todas las personas de este sindicato que están prestando el auditorio para que se lleve a cabo esta conferencia. No dejes de ir, si hay alguien en la familia que tiene hemofilia, fíjense que la hemofilia es una enfermedad que transmiten las mujeres, pero que padecen los hombres, ¿ok? Se manifiesta en el hombre, pero solo lo transmite la mamá. El papá no tiene nada que ver. Tiene cosas ahí interesantes que entre más sepamos, a lo mejor ya hay más cosas que yo desconozco, obviamente no soy médico. Estas son cosas que me sé de algunas lecturas que alguien platica de pláticas de algunos libros. De cultura en general. Ajá, sin ser experto. Si tú requieres más conocimiento de la hemofilia porque hay alguien en casa que la padece, es interesante que vayas, que te atiendas y que todos estemos con la causa del día. Acuérdense que estamos en el mes del autismo, por eso Alejandra y yo traemos un moñito azul. Esto es para hacer conciencia acerca de la enfermedad del autismo. Pero durante el mes ha habido días internacionales. La semana pasada tuvimos el Día Internacional de la Alimentación, el Día Internacional de la Salud, y este viernes 17 de abril se celebra el Día Internacional de la Hemofilia. Así es que hay que estar pendientes, métete a internet, lee un poquito qué es hemofilia. Ojalá que nos acompañe aquí la compañera presidenta de esta asociación pronto para que nos explique más de la hemofilia. Vamos a hacer una muy pequeña pausa sin antes de invitarlos, por favor, a que fíjense, Alangel y Alejandra. A multimedios nos llaman aproximadamente cinco personas al día solicitando sangre. Cinco personas diarias piden ayuda de sangre para algún familiar que está en el hospital, porque nunca sabemos en qué momento que vas a tener una intervención, etcétera, requiera sangre. Y nadie dona sangre. Yo les aseguro que esas cinco personas al día que hablan, sus familias no tienen la costumbre de ir a donar sangre una vez al año. Los hombres podemos donar dos veces al año, las mujeres una, de preferencia. Puedes donar más ya con la vigilancia de un médico. Si pesas más de 50 kilos, si eres mayor de 18 años, si no te has hecho en el último año un tatuaje, un piercing, eres candidato para donar, si no estás embarazada, la unidad de sangre Jesús de González va hasta tu trabajo, va hasta tu colonia, llámanos al 88-80-44-70 para solicitar que vaya a la unidad de sangre y que donen sangre. Hacemos una pausa, Ale. Así es, son las seis de la tarde con 48 minutos. Gracias por estar con nosotros, 20 grados centígrados. Maneje con mucha precaución, si ya están en sus hogares, continúen con nosotros. Regresamos. Por fin llega la aplicación oficial de Multimedios que reúne todo lo que necesitas. Noticias locales y nacionales en tiempo real. Reportajes deportivos, estadísticas y marcadores. También puedes disfrutar de la señal en vivo de Multimedios Televisión y de los momentos más divertidos de tus programas favoritos. Multimedios. Escucha lo que quieras con nuestras estaciones de radio con streaming en vivo. Multimedios en todos lados y a toda hora. Absolutamente. Baja la app en iTunes y Google Play. Hola amigos de las noches, nos encontramos aquí en la casa donde trabaja la señora Ofelia. ¿Dónde vive? Vivo en Juárez, allá en la Colonia La Trinidad. Hijo de su, hasta Juárez, lejísimos. ¿Y cómo le hace para, cuántos camiones toma, cómo le hace para irse? Pues de aquí nada más tomo uno. Ahí donde te digo, ahí en 2 de abril y Garzasada, pero batallo bastante. Yo mi problema es de, tengo miopía avanzada. Ya te imaginarás. Hombre, si tú supieras lo que yo batallo a veces. Pues usted no se preocupe, porque ahorita la vamos a llevar con un oculista para que le hagan sus exámenes y le den los lentes que usted necesita. ¿Qué le parece? Es que yo ahorita no tengo dinero, ahorita yo no puedo hacer ese gasto. No, 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 usted no se preocupe porque los gastos ya están cubiertos. Es todo pagado y ahorita le vamos a dar los lentes que usted necesita. No, hombre, te digo que ya... Que miren nada más los lentes de Ofelia, ¿qué es esto? Con cinta, mira, ya estaban todos quebrados. Le vamos a checar por la computadora para ver qué porcentaje de graduación trae para ya proceder a hacerle el examen completo. Muchísimas gracias, Natán. Muchísimas gracias. No, 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 gracias a ti, gracias a ti y siempre vamos a estar al pendiente, ¿ok? Ok. Muchísimas gracias. Vamos a comer, Ofelia, te invito. Ok. Vámonos. Bueno, señorita, muchas gracias. Hasta luego. Seguimos aquí en casa, gracias por acompañarnos. Así es, son las 6 de la tarde con 50 minutos. Todos los teléfonos en el estudio 8881-9962. Y pues les tenemos otra invitación. ¿De qué se trata, Ruperto? Sí, una invitación que hemos estado haciendo durante la semana a que inscribas a tus hijos de 0 a 13 años en la carrera Correca Minis, una carrera que se va a llevar a cabo el próximo 26 de abril en el Parque Fundidora a las 8 de la mañana. Tiene un costo de 100 pesos. Y fíjense, Ale y Ángel, que con estos 100 pesos te dan tu camiseta, tu gorra, tu kit de recuperación, tu medalla. Es muy importante que inscribas a tus hijos, el teléfono está apareciendo en pantalla, es el 82-20-91-90. En el 82-20-91-90 puedes pedir informes para inscribirte. Y esto lo está organizando Fundación Soriana. Fundación Soriana capacitó a varias de sus tiendas más grandes, que hay una cerca de ti para que puedas inscribirte ahí, para que inscribas a tus hijos. Si el bebé es chiquito, que todavía no camina, pues puede participar en su carreola, está dentro de los... O sea, si yo soy mamá y tengo a mi bebé chiquito, puedo andar corriendo la carreola. Sí, fíjate que se permite en esta modalidad en Correca Minis. Es una carrera infantil a beneficio de lazos. Todo lo que se recaude, estamos esperando, tenemos lugar para 3,500. Ya van como 2,000 inscritos, ya no hay tantos lugares, todavía hay. Por eso es importante que inscribas a tu hijo, porque fíjate, damos la cultura del servicio. Nos vamos a ir a divertir, damos educación deportiva, cívica, porque también aprendes a convivir con la gente, a comportarte, y a saber que con esta actividad, Alejandra, otros niños se van a educar, van a tener una mejor calidad de educación. En Nuevo León, Asociación Lazos, está atendiendo ahorita a 1,300 niños, pero nada más 900 están becados, nos falta dinero para 400. Con lo que se recaude de aquí, se pueden atender a 116 niños en beca anual. Por eso es importante que ayudes y que enseñes a tu familia, con el ejemplo, como todos juntos, vamos a participar en la carrera, nos divertimos, ayudamos al prójimo, tu hijo tiene una medalla de participación, le inculcamos el deporte, la convivencia entre los hijos, de que quién ganó, quién perdió, quién llegó primero, quién llegó después. Y si tú quieres que tu hijo llegue a tu casa y caiga rendido y quietecito, si es que llévalo a la carrera, porque mira, se le van a acabar todas las energías. Y vamos fomentando esta educación regiomontana, en donde grandes hombres han hecho de esta ciudad la Sultana del Norte, una ciudad industrial próspera, y ha sido por personas como tú, como yo, que tienen conciencia social, acuérdense que eso me gusta mucho, que hace Fundación Delfines, Fundación Delfines 1644-5153 es su teléfono, y ellos crean conciencia social. Hay un ejemplo que me encanta, que es el de don Eugenio Garzazada, Don Eugenio funda el hospital para sus empleados, funda una colonia donde les da casa a sus empleados, les daba educación, el tecnológico de Monterrey, el parque recreativo. Fíjense cómo este señor, viendo el bienestar de su comunidad, de sus empleados, crea esta cultura, que luego se copia a nivel nacional, y se crea el Infonavit, y se crea el Seguro Social y demás, gracias al ejemplo de que aquí un empresario se preocupaba por la salud, la vivienda, y el... Por las necesidades básicas de la familia. Sí, esto lo hacen ustedes, ¿verdad?, creando conciencia con cursos especiales. Me decías que van a tener un curso pronto de la Profeco. Sí, bueno, todo el año pasado y este también, igual en nuestros comités, los comités que tenemos ya constituidos en la comunidad, acude Derechos Humanos y acude Profeco del área de divulgación y educación. Fíjense que la tendencia nacional o incluso internacional es esa, ¿eh? Empezar a orientar parte del presupuesto de gobierno a ir formando ciudadanía. Si no hay ciudadanía, pues no hay. Pero todo ciudadanía responsable. Exactamente. Y activa. Exactamente. Van, nos comparten, nos llevan alguna fórmula para aprender a realizar champú, gel antibacterial y todo eso. Nos llevan el material. Nos van a un instructor que apreciamos mucho porque tiene... Nos tiene mucha paciencia cuando estamos practicando. Aquí invítalo. Dileles que nosotros aquí en el programa queremos tener una sección de tecnología casera. De hecho le llaman ellos tecnología doméstica. Ándale, tecnología doméstica. Y Eliud, se llama Eliud, es un personaje muy interesante en la Profeco porque aparte de que nos tiene mucha paciencia, siempre está buscando abrir grupos nuevos. Y nosotros nos dejamos que abramos grupos cada que podamos. Entonces, aparte de enseñarles las tecnologías domésticas, nos enseña nuestros derechos como consumidores. Que esa es parte de lo que estábamos hablando. Esa formación como ciudadanos que nos permite exigir al gobierno, al proveedor, todos somos consumidores, al final de cuentas. Dile que sí, que se acepta venir. Claro que sí, que mucho gusto. Y que nos hagan unas muestras también. Que nos haga... Sobre todo que nos enseñen a hacer... Es que fíjense todo lo que te puedes ahorrar haciendo tu pasta dental, tu champú, tu suavizante de ropa, gel antibacterial. Cosas que, bueno, luego te piden que vayas a una farmacia que aquí ya ni existen, creo que hay seis en Monterrey. En Monterrey. Y ahí ya ni hay para conseguir los productos. Pero bueno. Pero lo básico sí lo encuentras. Sí, es fácil. Es de uso... O bueno, a nosotros nos enseña cosas que tengan ingredientes que se puedan hacer. Y que masivamente, como consumidores, vayamos sustituyendo un poco el uso y enseñarle a nuestros hijos. Sobre todo porque, oye, cosas que te costarían 10 pesos, 8 pesos, te las venden en el mercado en 40. Sí, es súper caro. Pues mejor me compro una torta y me aparte, me hago mi producto. Igual en julio, puros comerciales de las actividades, pero bueno. Y estamos bien agradecidos por el espacio. En julio, en coordinación con Fundación Nueva Castilla, vamos a dar unos cursos de estufas solares. A realizar estufas solares. Ya las vi. ¿Y de qué se trata eso? Y la estufa solar, bueno, lo que pasa es que en Monterrey, por las características que tiene, tenemos mucho sol. Casi no lo sentimos, ¿verdad? No, casi no. Entonces, por lo menos nueve meses del año, podemos aprovechar la energía solar. Se me hace que este año ya van a ser ocho porque ha estado yo libre. Sí, porque ha estado yo libre. Pero aún así, aunque esté un poco nublado, estamos preparando el curso. Son unas especies de antenas parabólicas así chicas. Pueden ser antenas. Pueden ser planteadas, ¿no? De energía solar. Exacto, puede ser con llantas, puede ser... Es una cosa como plateada, Ale, como un... ¿cómo se llaman esas cosas? Como una parabólica, sí. Una parabólica. Sí. Como donde haces la carne. Donde hacen las discadas. Como le dicen las discadas, sí. Pero toda plateada y con la energía del sol, se calienta la comida. Ahí mismo y se cuece perfecto. Y se cuece perfecto. Oye, pues con esas temperaturas pones un huevo en la banqueta y como quieras se calienta. ¿Dónde va a ser este curso? Yo creo que va a ser en julio, ya una vez que haya mucho sol, pero además... ¿Con estufas caseras? Estufas solares. Solares. Vamos a enseñar a otras organizaciones también. Es un proyecto que traemos con Miguel Quesada. Un nombre que se haga que se haga para llegar, porque ya no la van a usar. No, y además es un asunto más cultural, ¿no? Decir, bueno, así como en todas las casas tenemos nuestro asador, pues puedes tener tu estufa... Solar. Tu estufa solar. Oye, pones los frijoles a cocer a las 8 de la mañana para las 12, una... Ya están cocidos. Ya están cocidos. Depende del mes, ¿no? Pero es parte de cómo ir haciendo una sociedad con una esencia más sustentable. Y activar. Y activar. Esa parte me puede encantar. Fundación Delfines, hace muchas gracias, Ángel Salvador Tapia Pérez, por estar con nosotros el día de hoy. Te agradecemos que nos hayas ilustrado en estas actividades que hacen ustedes en favor de la ciudadanía. Alejandra, cualquier otra gente que quisiera venir al programa, ¿qué hace? Así es, cualquier persona de asociación civil que quiera darse a conocer aquí en ¿Qué Haces? Pueden mandar un correo a leopoldo.delreal.com Puedes también escribir en Twitter, arroba quehaces, y en Twitter, arroba fundación MMAC. El teléfono es el 88804470. Ahí márcanos y ahí también márcanos para pedir la unidad móvil que vaya a tu empresa. Ponte de acuerdo con recursos humanos de tu empresa. Si aceptan, podemos enviar la unidad móvil Jesús de González para donación de sangre. Esto está haciendo ¿Qué Haces? Espero que mañana va a estar con nosotros la Asociación Mujer Renovada. Vamos a descubrir mañana ¿Qué Haces? Aquí te esperamos a las seis de la tarde. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Siete de la tarde. Esperemos que este programa haya sido de tu agrado. Y si gustan, Fundación Delfines en Facebook para contactarlos también. Gracias. Mañana aquí nos vemos. ¿Qué Haces? Estuvo al aire y mañana te esperamos nuevamente. Gracias.